Es el venezolano más admirado en el béisbol de las grandes ligas. Colecciona premios y ha sido el jugador más valioso en dos oportunidades, en las mayores. A partir del año próximo, será el jugador mejor pagado del planeta en todas las especialidades deportivas. Hablamos Béisbol con Miguel Cabrera, el próximo lunes a las 7 de la noche por Tele Aragua.